Estamos en este día, Día de la Autonomía Provincial, día jueves, 27 de abril, qué mejor para hablar con un amigo, que creo que hace dos o tres meses que no habla conmigo, ¿no? Siempre en privado estamos en contacto, no esperemos el contacto en privado, pero en vivo, para Onda Deportiva, creo que hace rato no habla conmigo, ya vamos a los 15 años, el rumbo 15 de mayo, preparando los saludos, seguramente se va a sumar él, porque él también está de festejo, el 13 también va a cumplir sus 13 años con el barco pirata, la mirada objetiva del capitán, nosotros por los 15, en Onda Deportiva, por el 15 de mayo, preparando los saludos y el festejo para el equipo deportivo radial, de Radioactiva, 98.9, activa tus sentidos. Lo tengo Julio César Acuida Lozano, en línea, para hablar una horita del Deporte Motor, audios, notas, avances, anticipos, seguimiento en vivo de la competencia, todos invitados a la cita obligada, con el especialista del Deporte Motor, hablo del señor Julio César Acuida Lozano, en la noche de Onda Deportiva, que lo vemos reencontrar, personalmente no, pero vía virtual y vía, siempre vía telefónica, con mi amigo Julio César Acuida Lozano, que hace rato no lo veo de paso. Buenas noches, Julio, gracias por volver a estar en Onda Deportiva, en la noche fría, día feriado, van a escuchar bastante los amantes del Deporte Motor, como el amigo Tinga Barrera, que ya me hizo un mensaje, está atento ahí al vivo, y los amantes de Rally de la Ciudad Fría, de la región, de la provincia, del país, van a escuchar a Julio César Acuida Lozano, la veracidad, y todo lo que tiene que ver con el Deporte Motor, pasa a la mano del barco pirata. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás después de tanto tiempo de estar al aire con vos? Y gracias por sumarte a la noche de Onda Deportiva, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Patricio. Aguantín, en el estudio, y por supuesto a toda la familia de Danario, por supuesto a todos los seguidores del Deporte Motor. De Onda Deportiva, el barco pirata. Y hablé que estamos de festejo el próximo mes, ¿no? Estamos cumpliendo los 15 años, y vos, los 13 años del barco pirata, ininterrumpidamente hay que decirlo, ¿no? Sí, realmente son 14. Ah, 14. Muy bien. Bueno, felicitaciones, Julio, porque no es fácil, ¿no? Llegar hasta este tiempo, en estos momentos, en lo económico, cómo se vive el país, y en programa, en interrumpido, el Deporte Motor, que es más, no solo de las provincias te solicitan, sino del país. Todos los que quieran saber del Deporte Motor van a la página del barco pirata. Y nosotros, esperando ya cumplir los 15 años, también el 15 de mayo. Julito, querido, hay mucho material, hay mucho anticipo, hay muchas notas, seguimiento en vivo de la competencia, hay mucho para dar, y a los especialistas del Deporte Motor, que sos vos, les queremos contar lo que pasa en las novedades, con la segunda fecha del Campeonato Anual Santerio de Rally, que ya arrancó con la primera fecha, y se mide la segunda. Contar un poquito a los amantes de Rally, que cómo viene todo. Bueno, realmente, se viene a la segunda fecha del Campeonato Santerio de Rally, después de mucho tiempo, una localidad, una ciudad, y un buen confiñero, como va a ser el próximo 28 o 30 de abril, en la ciudad de Clodomirán, se va a festejar los 130 años de la fundación de la ciudad, con muchos eventos, y con el broche de oro, llevarlo nuevamente a Rally, a caminos conocidos por muchos amantes del deporte, hace mucho tiempo, casi, si no me equivoco, cerca de 14 años, que no llegaba a Rally, quedó suspendido a través del tiempo, y bueno, hoy por hoy, la gente de la Asociación Santerio de Rally, en conjunto con la gente de la Municipalidad y el gobierno, y superior gobierno de la provincia de Santiago del Estero, están haciendo realidad, no solamente a estas segundas fechas, sino llevando el deporte como política de Estado nuevamente a la ciudad de Clodomirán Pató. Bueno, Julito, querido, ahí Joaquín está acomodando, ¿no?, todo para que estemos en el vivo, de Onda Deporía, por radio, por Facebook, recordá que ahora tengo mi nueva cuenta, ¿no?, Patricio Achar, ahí me ha sumado, y el Instagram, Achar Patricio César, hemos cambiado cuenta, Julio, así que estamos en el nuevo Facebook, y de a poquito nos van llevando los seguidores, ¿no?, en la cuenta pasada tenemos más de 3.000 seguidores, en esta recién estamos arrancando. Julito, bueno, hay mucha gente que se está conectando, novedades, vamos a empezar con anticipos, notas, todo lo que tiene que ver con el barco pirata, y vamos a ir contando a la gente desmenuzando lo que esta segunda fecha del campeonato no se han tenido rally, que ya arrancó con la primera, decía, y ahora ya se viene el plato fuerte mañana en Clodomira. Ah, sí, por supuesto, bueno, se va a tener un poco, estamos un poco con bajo el ánimo, todos los amantes y seguidores del rally, porque hubo un gran inconveniente en la familia del deporte, mandamos un saludo y un abrazo muy especial a la familia de Catadías, hubo un accidente fatal hace unas pocas horas atrás, donde una persona muy allegada a todos los amigos tuvo un accidente, y realmente va a ser muy diferente esta semana no contar con muchos amigos, porque estamos prácticamente todos de luto, mandamos un gran abrazo a Catadías, a toda la familia, son grandes animadores y grandes amigos que nosotros vamos sumando a través de las distancias con el deporte, y a través del tiempo, por supuesto. Mirá, cómo te conozco, Julio, que antes empezamos te noté el tono bajo, pensaba que era, porque bueno, además de tu problema de salud, que sabemos que la gente también te sigue, Julio, que está a través de un problema, que está recuperando de a poco, también contable de este, la verdad, este deceso, que no tenemos conocimiento, que recién, mirá, nos estamos enterando, y bueno, Julito, momento duro que se vive, tal vez uno no lo espera, pero igual que en Frías venimos de varios fallecimientos, de mucha gente que se fue, joven también, que nos duele de la familia del deporte motor, y de la familia del deporte en general, por eso también mandamos las condolencias, en este momento difícil, y tal vez, Julio, los ánimos no son los mejores, pero bueno, esto continúa, tenemos que informar, ya teníamos la nota pactada, y la gente nos estaba esperando para charlar hoy con vos. Ah, sí, por supuesto, y bueno, estábamos nosotros recuperándonos de una operación que tuvimos hace unos días, todavía estamos con Valesciente, pero estuvimos acompañando en la primera fecha al campeonato santiareño en la ciudad capital, que fue realmente un verdadero éxito, llevar nada más y nada menos, como tenemos una frase ya abarcada nosotros en el barco pirata, el deporte a la ciudad capital, ahora se suma a la ciudad de Clodomira, y desde mañana arranca la actividad para la verificación técnica y administrativa, y con un novedoso check down, en una zona que se va a estar promocionando, va a pasar por el tema de la ubicación, va a ser en la adyacencia a la ciudad de Clodomira, y el día sábado, perdón, y a la noche, tarde noche, va a haber una exhibición muy importante, para empezar a comenzar los festejos de los 130 años en la ciudad de Clodomira, para eso nosotros compartimos a través de todos los multimedios, las redes sociales y los periodistas especializados, estamos en contacto permanente con la organización, para hacer no solamente la difusión, sino hacer la invitación a toda la gente que se quiere llegar, que quiere llegar a compartir, todavía no tenemos nosotros los caminos, los caminos del día de mañana van a ser revelados por la organización, por cuestiones de logística y seguridad, más que nada salvaguardar los caminos, y por supuesto que pueda existir algún incidente, o algún inconveniente, a la hora de que las tripulaciones circulen, recordemos que son caminos vecinales, algunos aledaños a mucha población, y preparando todo, trabajando mucho la gente, la provincia, la gente, la municipalidad, y por supuesto van a estar trabajando en la parte de seguridad, no solamente lo que estábamos nombrando, sino parte de rescate, los bomberos voluntarios de la ciudad de Clodomira, y en la parte deportiva, de seguridad médica, la gente de Solmedes, vecina deportiva. Bueno, mirá, se recién te están canchando, Juan Contreras, que les mandamos un saludo, Juan Arias, Ramón Antonio Tarchini, nos mando un saludo, un saludo, Pato querido, para hoy, para Julio, y todos mis amigos queridos de ahí de Frías, hablando de los Tarchini, si vamos a escuchar material, inédito del barco pirata, nota con Miguel Tarchini, y que va también a participar, en esta competencia, se ve una fecha importante, y una fiesta de rally en Clodomira, nos cuenta Ramón Antonio Tarchini, que les mando un saludo a Ramón a la distancia, que hace mucho no lo veo, hincha de Güemes, ojalá estén presentes pilotos de Frías, me pregunta Ramón, que todavía nos desconocemos, creo que Juan está preparando a su hija, con su auto, Julio, ¿no? ¿Sabés, Julio de Frías, si van a estar presentes en Clodomira, en la segunda fecha? Estamos esperando todavía la parte de la organización, casualmente hace minutos, hace minutos, en instantes, previo a nuestra comunicación telefónica, estuve en contacto con Agustín Cerruti, el presidente de la asociación Santillani Rally, y bueno, están limando las listas, para que nosotros estaremos compartiendo, a través de todos los multimedios, como estábamos diciendo, y los medios periodísticos, de muchos lugares, para dar exactamente quiénes son los que van a estar participando, sabemos que viene gente de Córdoba, algunos de Córdoba creo que no van a estar presentes, por este motivo del duelo, que estábamos anticipando nosotros al municipio de la nota, por el fallecimiento del hijo de Cata Díaz, y tenemos gente que viene de Tucumán, gente de Córdoba, hay gente de La Rioja, que creo que está viniendo también, así que va a ser un evento nuevamente, multitudinario, hay mucha convocatoria, hay mucho interés, y por eso nosotros Patos tenemos ahí, para que se pueda ir compartiendo el cronorama, ¿cómo arrancaría en el día de mañana esta competencia? La parte pura de velocidad, realmente sería el día sábado y domingo, el día viernes comenzaría, como estamos anticipando nosotros, con la verificación técnica y administrativa, para los locales y de la provincia, y algunos por supuesto deportistas que quieran llegar y hacer una prueba específica en un circuito especial, que se denomina Shakedown, donde hacen las pruebas algunos vehículos para puesta a punto de suspensión, o algunos detalles mecánicos, muy similares son los pisos, a los que serían en este caso, las pruebas especiales, con las cuales se estarían llevando a cabo, el día sábado y el día domingo, Patricio. después estaremos dando la segunda fecha, el cronograma, el cronograma que me enviaste para ir, dándole a la gente, contándole la apertura, descripciones, y ya lo vamos a detallar, minuciosamente a todos, ahí Ramón nos invita, algún momento voy a estar Ramón, ojalá estén presentes, Julio dice, tenés que venir Pato, en algún momento vamos a ir, ya que usted recuperó a mi amigo Julio, aquí de Lozano, vamos a estar por ahí, en alguna carrera, que hace rato nos vamos a compartir, con los muchachos reunidos, en la familia del deporte motor, Julio querés ir desmenuzando, querés ir agregando notas, avances, cómo vamos a empezar a desmenuzar, las voces, los protagonistas, porque acá hablan un micrófono, todas las voces, como yo digo el eslogan, empezamos a escuchar los protagonistas, pilotos, navegantes, que van a estar participando, en esta gran competencia, de la segunda fecha de rally, de Clodomira, ciudad de Clodomira, 130 aniversario, el rally San Diego, que se viene con todo, perfecto, vamos con la que ustedes dispongan, tenemos ahí una gran cantidad de material, para empezar a compartir, con todos los bienes, bueno Joaquín, si querés vamos, que tenemos Joaquín a mano, bueno te tiro, Andrés Giambroni, y José Raba, acá los tengo Joaquín anotados, si querés vamos buscándolo ahí, vamos a empezar con el material, presentado por Julio Acuido Lozano, Andrés Giambroni, José Raba, piloto y navegante, hablan en ondas deportivas, gentileza, del barco pirata, escuchamos las voces, de los protagonistas, en la noche, cuando usted quiera Joaquín, lo escuchamos. Hola Julio, ¿cómo te va? Buenas noches, bueno, aquí estamos con la previa, para el fin de semana, con el chalí de Clodomira, este, un chalí que, lo conozco, por los años que he trabajado, pero nunca he andado, por esos caminos, así que, vamos a ver, qué pasa el fin de semana, como te digo, trabajando, en el auto, repasando toda la, la puesta a punto, repasando todo el tren delantero, suspensión, todo para, tratar de que no esté nada, inconcluso para, para el fin de semana, y poder coger, y andar, dando lucha, entre los primeros, que, por suerte la primera, hemos andado bien, fuera de las complicaciones, que hemos tenido, pero, hemos podido terminar, después de, unas cuantas carreras, que hemos tenido que abandonar, así que, bueno, dejando todo listo, para el fin de, agradecer a vos, por, por la visita, por todo, el apoyo que da, al automovilismo, y déjame agradecer también, bueno, como siempre, a mi familia, que me apoya, y a Dante, que me da una mano, muy grande en el taller, con la puesta a punto del auto, a David Faisal, que me hace la electrónica, y, a todos mis sponsors, que me dan una mano, para poder estar presente, en la carrera, así que, bueno, estamos en contacto, y nos estamos viendo, en fin de semana, si Dios quiere, en Clodomiro. Muy bien, ahí escuchamos la palabra, los primeros protagonistas, Andrés Llambrón, y José Raba, Julio querido, piloto, ¿no? ¿De qué localidad son Julio ellos? Perdón. ¿De qué localidad, de qué provincia son los muchachos? Bueno, ellos son santiagueños, santiagueños, la ciudad capital. Acá anotamos apunte, de Santiago del Estero, muy bien. Primera nota, presentada, Andrés Llambrón y José Raba, ¿querés que vamos tirando una por una? Decime cómo vamos. Como lo tenga Joaquín a mano, porque realmente son, ninguna tiene un desperdicio. Bueno. Son cortitas, pero realmente muy instructivas, ¿no? Cortitas y al pie. Vamos Hernán, bueno Joaquín, Hernán Clar y Jonathan Taiwán, vamos a escuchar la siguiente, Hernán Clar y Jonathan Taiwán, pilotos navegantes, que se preparan para esta segunda fecha, de realiza santiagueño, y lo escuchamos en Onda Deportiva. Julito, ¿cómo estás hermano? Buenas tardes, aquí estamos con, la máquina, terminada ya, listo para, salir del próximo fin de semana, 28, 29, y 30 de abril, agradecemos todos nuestros esponsores, después de cuatro meses, después de, bueno, haber pedido ese, ese malacerto de volcar, allá en el ralí, en el catamaqueño, así que bueno, ahí lo volvemos a armar, vamos a decir presente con, el Futurama, agradecemos todos los chicos, los esponsores, abarco pirata, bueno, así que, todos nuestros mecánicos, chaguiselistas, y bueno, los invitamos a todos, sumarse, Clodomira, fin de mes, ralí, santiagueño, están todos invitados, eh, esperamos a todos, disfrutar el deporte motor, en Clodomira, muy bien, muy bien, Julio, son santiagueños también, Clary, Taiwán, en este caso, los chicos también son representantes, la ciudad capital de Santiago del Estero, capital, muy bien, realmente están trabajando mucho, en muchos los talleres todavía, ¿no? Sí, mandamos saludos a nuestro amigo Drubes, que está preparando su día uno, también, para decir presente en esta fecha, siguen mandando mensajes, a los partidos privados, estamos trabajando en vivo, Joaquín, ¿no? En vivo, y estamos en vivo, así que le mandamos saludos a todos los chicos, por ejemplo, a Pedro Silva, que va a estar con Joaquín también, Silva, compitiendo en otro, World Wagon Gold Clase 1, y así como ellos, muchísimos que están trabajando, Luis Coronel, muchísimos autos, todavía nos quedan cerrados, nosotros teníamos, teóricamente cerrábamos los previos, pero realmente, han cambiado mucho, las reglas del juego, sabemos que todos los deportes tienen su duelo, nosotros siempre lo anticipábamos, si se trabaja mucho, los costos cambiaron muchísimo, no solamente la parte de adquirir, repuestos, y hacer el trabajo más fino, que es el desarrollo de los vehículos, y buscar no solamente la confiabilidad, sino ser competitivo, y por eso muchos están trabajando, y les comento en forma de adelanto, también que en estos momentos, estamos aquí en la ciudad de la banda, después vamos a documentar con un par de fotos, tenemos aquí a un pequeño gigante, que se va y se esconde, porque él tiene vergüenza de hablar, también, ya sé, ya sé, también el lugar del pato, si es lo que está saludando, al pequeño gigante, ya somos nosotros los autores, el descubrimiento de él, porque hay una movida muy importante, este fin de semana también, el tema motos, pero seguimos nosotros con el rally, vamos con el partido, bueno Julito, Joaquín, ahí está atento Joaquín a la jugada, escuchamos ahora a Marcelo Olmos, y Valentina Acuña, esto viene de la provincia de Catamarca, Julio, ¿no? Así es, vamos a escucharlo, Marcelo, es de la provincia de Catamarca, va a ser navegado por un bandeño, Valentina Acuña, bueno, los chicos ya están prestos, dentro de muy poquito ahora, a estar probando su auto en el shakedown de la ciudad de Clodomera, y bueno, empezar a desandar lo que va a ser la segunda fecha del rally Santégué. Bueno, lo escuchamos, Marcelo Olmos de Catamarca, y Valentina Acuña Bandeño, en la noche de Onda Deportiva, la voz de los protagonistas, los escuchamos acá. Buenas tardes, ¿cómo le va? Soy Marcelo Olmos, de acá de la provincia de Catamarca, quería invitarlo al rally de Santiago del Estero, que va a ser el 27, 28, 29, Buenas tardes, esta vez, voy a estar en la mañana, con un gran amigo mío, que es Valentina Acuña, y bueno, vamos a ir con la preparación de la chapa de la competición, y bueno, pues espero este fin de semana, para que compartamos un lindo rally, y bueno, vamos a tratar de atender lo mejor, para todo el público, así que mando un abrazo grande, y nos estamos viendo este fin de semana. Muy bien, ahora lo escuchamos, Marcelo Olmos de Catamarca, y Valentina Acuña de la Banda, Bandeño, como vos Julito querido, muchas notas, todavía nos quedan tres penotas más Julio, ¿no? Justamente Ramón Tarchini dice, decirle al capitán que se cuide el pato, me dice Ramón, está atento al programa, saludos a Ramón Tarchini, que también está ahí, hablando de Tarchini, la segunda nota, la que viene Julio, la cuarta, es de Miguel Tarchini, José Tarchini, que vuelve, ¿no? El binomio de Tarchini. Así, vamos a escucharlo. Bueno, le escuchamos a él Jotín, Miguel Tarchini, José Tarchini, en la noche de Onda Deportiva. Hola Julito, ¿cómo estás? Bueno, primero, más que nada, te quiero mandar un saludo, el que habla, Miguel Tarchini, navegante de José, con mi hermano, vamos a participar, del Jalí de Clodomira, después de casi 14 años, se vuelve a hacer en esta ciudad, tan cercana, a la que está aquí, a los esteros, aquí estamos con expectativas altas de realizar una buena carrera, similar a la que hemos conseguido como resultado en la primera fecha, en una clase tan complicada, por la preparación de los autos, como hacer el de Jafa Bonacina, Chambroni, etc., etc., y los buenos pilotos que son. estamos con la expectativa alta de conseguir el mismo resultado, de seguir por esta senda, de seguir por esta senda, sobre todo, hemos encontrado el andar del auto, vos lo sabemos muy bien, que estamos en una serie de chacha, con ese Ford Vista, Kinecti, y el Jofo, pero ahora tenemos fe, tenemos fe, confianza, seguridad, de conseguir, de seguir, buscando, de buscar nuestros límites, de buscar el límite del auto, de buscar el límite, tanto como binomio, como por C, este, participamos en la clase RS5, este, hemos terminado segundo en la cajera pasada, hemos remontado un gran resultado, veníamos de estar tercero, este, y está un, y entre el tercero, el quinto puesto, había una diferencia de dos segundos, este, primero, bueno, la asistencia mecánica, nos realiza, los hermanos Salto, Leandro y Marcos Salto, este, queremos agradecer también, especialmente a Gaseosa Seco, este, a gestoría Moni Padilla, a la familia, al estudio jurídico, está aquí en Saavedra, este, a los amigos, a mi pareja, a mi novia, que nos está brindando una, una mano grande, para que podamos participar, una mano entre todos, para que podamos participar, en esta segunda fecha, de febrero y santiagueño, que se hace aquí nomás, y de paso, hago la invitación formal, a todos los, oyentes, este, que será aquí, a 20 kilómetros, precisamente, en la ciudad de Colomiro, donde se contará, con más de 30 autos, en el parque automotor, en diversas clases, todas pueden peleadas, con un alto nivel de competencia, así que, bueno, Julito, este, primero que nada, te quiero mandar un saludo a vos, te espero para el sábado y domingo, también esperar a todas las personas, que pueden ir a ver, el sábado se cojera, por horario de la siesta, y el domingo por la mañana, así que, agradecer, bueno, ya, reitero de vuelta, el responsable, gracias a seco, este, agradecer también a la familia, este, a los amigos, a la novia, etcétera, etcétera, este, te mando un gran abrazo, Julio, bueno, por más, así que, te voy a estar esperando ahí, y es obvio, que va a estar la milenaria, de doña Estelita, es obvio, bueno, ahí está Julio, lo escuchamos, ahí a Miguel Tarchini, José Tarchini, los muchachos, que hace rato lo veo a Miguel, está de novia Miguel, saludos a Miguel, a novia de José, la conozco, la de Miguel novia, bueno, felicitaciones a los muchachos, ya que está escuchando a Ramón, y espero que tenga una excelente, carrera, competencia, para este fin de semana, y seguramente, preparándose con todo, para lo que viene, Julio, que arranca mañana. Así, por supuesto, otro gran regreso, que tiene, el calendario, santiagueño, en esta fecha, es el último, bicampeón, de la clase A6, recordemos que se, se, unificaron, las categorías, A6 y A7, y en esto, en este caso, se, se denomina, categoría A1, la que, una de las categorías más altas, en cilindrada, y prestaciones, que tiene, el Jalí santiagueño, este año, 2023, estamos hablando, del, eh, Mauro Scaglioni, muy bien, elevado por Hernán Lozó, que tenemos una nota, y seguramente, lo vamos a estar compartiendo, Mauro Scaglioni, Hernán Lozéu, ¿no? Lozéu, de provincia de Santiago del Estero, la quinta nota, Joaquín, en Onda Deportiva, poseen los protagonistas, gentileza todo el material, del barco pirata, para Onda Deportiva, yo escucho a Mauro Scaglioni, Hernán Lozéu, en la noche de frías. Estamos en la previa, 28 al 30 de abril, si bien la segunda fecha, del campeonato anual, del Jalí santiagueño, en la ciudad de Clomera, nosotros nos llevamos, Lavalle 66, aquí en la ciudad de la banda, para saludarlo, muchos lo van a reconocer, y otros lo van a estar conociendo, al señor Mauro Scaglioni, va a estar participando, en esta segunda etapa, sumándose también, al Jalí santiagueño, Mauro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Prito, buenos días para vos, para toda tu audiencia, así que, aquí estamos, con toda la expectativa, para el fin de semana, en el Jalí aniversario de Clomera. Caminos que, hace muchísimo tiempo, no se vino realizando, las competencias, va a haber, muchas sorpresas, y nuevamente, con el mismo navegante, con un equipo santiagueño, que van a estar participando, y haciendo la asistencia, contanos un poquito. Así es, Julito, la verdad es que, no hemos tenido nosotros, la suerte de, de coger esos caminos, ha sido antes, de que nosotros empecemos, pero, estamos con toda la expectativa, bueno, por el calor de la gente, porque prácticamente, te diría, que estamos de local. Comentanos un poquito, a toda la audiencia, cómo, y qué vehículo, van a estar participando, van a estar ustedes, participando, este próximo fin de semana. Bueno, como siempre, vamos, este, con el gol de mi gol, en la clase 1, hasta la infraestructura, de David Faisal, y bueno, estaremos ya cerca, del fin de semana, por ahí, haciendo las primeras pruebas, la primera contacta, con el auto. Así que, muchísima suerte, para estos próximos fin de semana, y así se presenta, Mauro Escaglioni, junto a Hernán Lozó, el gol va de clase A1. Muy bien, Mauro Escaglioni, Hernán Lozó, de Santiago del Estero, Julio, ¿no? Esa es la ciudad de la banda, los chicos. De la banda. Realmente, brindan un show impresionante, una calidad de presentación, de autos tremenda. De otro nivel. Realmente, el equipo Faisal, va a tener varios vehículos, entre los cuales, nosotros también, los podemos estar nombrando. El flaco, vuelve el flaco Torre, ¿no? Vuelve a ver en Torre, nuevamente, al Realizante, con su auto, que muchas veces, lo vimos en otras competencias, y en otras provincias, alquilado. Navegado, en este caso, por, eh, Sí. Él es de, nuestro amigo, él es de la ciudad, de la provincia de Tucumán, pero si me le hemos lotrado, estaba mal, acogido, pero, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, Julito, es verdad. Y, también nos estaban mandando mensajes, había privado a él, no me dejen afuera, nos dice el amigo, Ibañez, vuelve, el equipo Ibañez, de competición, de la ciudad de la banda, con un legendario, General 18, que tuvo muchas historias, aquí, en esta provincia, en esta competencia, a nivel interprovincial, también, en el norte argentino, sumando, también, a otro, que nos dice, ¿por qué no me ha llegado, a visitar, como Pablo Méndez, y navegado, con su hermano Nacho, con un Ford, en la clase N2, está viviendo, un hermoso clima, hay mucha expectativa, nosotros lo estamos anticipando ya, y bueno, mañana estaremos ya, como único medio radial, Julio, anticipando, como único medio radial, y a través del barco pirata, parafría la región, y la provincia, estamos anticipando, en exclusivo, lo que va a ser, esta gran fiesta, que reúne, como decís vos, a la familia, el deporte motor, y que lindo, escuchar a los protagonistas, Julio, que en realidad, ellos son los que hacen, el esfuerzo, el sacrificio, y lo artífice, y los protagonistas, de cada competencia, por supuesto, a veces, cuando no es tan estructurada, la nota, la entrevista, tienen otro tinte más, de entrecasa, entrecasa, nosotros sabemos que, muchos amigos, le tienen a veces, si lo podemos decir, a los oyentes, le tienen pánico, al micrófono, no es fácil hacer una nota, no es fácil, tampoco elaborar, mejor audio no, así que, primero y principal, agradecer a toda la gran familia, reunida, a todos los sponsors, que nos están acompañando, y nos siguen, nos siguen brindando su apoyo, día a día, en cada emprendimiento, que nosotros tenemos, no solamente en lo deportivo, sino en todos los emprendimientos, personales, y grandes desafíos, que se vienen haciendo, a través de muchos años, como casualmente, ustedes lo están nombrando, dentro de muy poquito, se vienen grandes aniversarios, claro, mayo, para mucha gente, el mes de abril y de mayo, son muy movidos, en lo que es la materia deportiva, en materia laboral, pero, suman mucho, el cariño de la gente, y lo que uno va sembrando, en el camino del periodismo deportivo, que lindo, que lindo, y llega, no solamente la salutación, en los mensajes, sino simplemente, el mismo acompañamiento, que a nosotros, nos fortalece, como periodistas, y nos da muchas veces, ese plus, para poder seguir, en este gran camino de la prensa, ojalá, este es para el 15 de mayo, si está recuperado, hasta el 15, lo festejamos, onda deportiva, y el barco pirata, como yo, y solo corazón, festejamos, los dos aniversarios, Julio, vos sabés, que se agranda la familia, ¿no? Esta noticia, la tenés o no, Joaquín, de la familia Tarchini, que se agranda la familia, Pato querido, te cuento una buena, pues lo tiro, porque me dicen que el Ramón olea, una nueva para nuestra familia, se agranda la familia Tarchini, Josecito, me va a ser abuelo, y va a ser papá, así que mirá, quiero compartir con vos, y los amigos, esta alegría, será mi primer nieto, si Dios y la Virgen quiere, felicitación a Ramón, va a ser abuelo, y bueno, se agranda la familia Tarchini, me imagino que va a ser piloto, navegante, y hincha de Güemes, como viene diciendo siempre, si, puede ser hincha de Miete, también va a ser contante, bueno, eh, se va a curar, que bueno, prendido ahí al diálogo, Ramón, que dice que te cuide, me queda una nota, que renegaste mucho con este hombro, que le está pasando, que se está ausentando, que me dijiste que renegabas, que le pasa al turco, no el turco a la luz, no Joaquín, el otro turco es, no el turco a la luz, realmente, como nosotros estábamos anticipando, la audiencia, es muy difícil a veces, el trabajo, el trabajo, dejar, el trabajo realmente, el oficio, dedicarle un poco a los fierros, un tiempo que lleva, es muy especial el tiempo, y no solamente el presupuesto, sino estar, que tenga, que todos los patitos, se pongan en fila, como dijo nuestro amigo, Bochinaguá, al cual le mandamos, un gran saludo, sabemos que está con una ñaña de salud, le mandamos una pregunta, mandamos un saludo, y, estuvimos hasta la noche, hasta la hora, compartiendo, conversando, con el equipo Diosque, en la ciudad capital, ahí tenemos una nota, Carlos Diosque, y el otro, ¿quién es Julio? Diosque Diosque, Carlos, Ramón, alias Cachumba, Ramón, acá lo noto, el gran Ramón, Ramón Diosque, y el turco Diosque, en vivo, dos amigos, ¿no? Onda Deportiva, un saludo carioso al turco, que le tengo un gran aprecio, escuchamos, Joaquín la dupla, Diosque Diosque, Carlos y Ramón, en la noche de Onda Deportiva, escuchamos la, creo que última entrevista, de los pilotos que nos queda. Julio, querido, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo a vos, hermano, y a todos tus seguidores, del barco pirata, en este próximo mes, que estamos cambiando, el nuevo aniversario, de la página, en cinco minutos, salimos en el rato, bueno, te cuento, que vamos a estar, en el salido de Clodomira, gracias a Dios, estamos terminando, de retocar, ya, el detalle del auto, vamos a estar en la clase A5, con el 128, todo marcha en orden, así que, bueno, gracias, a tu, gracias a tu, a tu programa, tanto en, en el Facebook, como en el radio, este, bueno, le, le quiero decir que, que vamos a estar, en el salido de Clodomira, de este fin de semana, que espero, y, y es un hecho, de que la gente de ahí, nos van a recibir, con los brazos abiertos, porque es un, es, en su cumpleaños, de aniversario, de la ciudad, así que, y vamos a, a tratar de, de poner todo nuestro esfuerzo, para que todo sea, en, una fiesta grande, ahí en la ciudad de Clodomira, te quiero agradecer, por, siempre estás a la par, de, de todos nosotros, o sea, tanto de, de nuestro equipo, como, de muchos compañeros, corredores, y, y en sus talleres, y vos siempre los estás visitando, te quiero agradecer, por todo eso, por todo el esfuerzo, que haces, y, y, también quiero agradecer, el, a nuestros sponsors, en especial, el taller de Carlos Landi, de la ciudad de Frías, que nos apoyan, condicionalmente, en esta, en este campeonato, para poder hacer, y poder llegar a, poder llegar con el auto, en las, en las, en las fechas que tenemos programadas, eh, como así también, eh, todos los, nuestros oficiantes, que tenemos, que osco, que osco, que osco, que osco de Roli, que es mi hermano, a mi hermano, que nos están, este, que nos están ayudando en todo, a nuestros padres, eh, a nuestros amigos de ahí, del, del, del tallercito que nosotros tenemos, nosotros le decimos el tallercito, bueno, vos sabes lo que, este, bueno, un agradecimiento enorme, a todos ellos, que hacen, ponen su granito de arena, para que, nosotros podamos estar, eh, en cada fecha, de Rally provincial, de Rally Santé Gueye, que gracias a Dios, hemos tenido una, una hermosa primera fecha, se ha hecho la reapertura del campeonato, eh, y bueno, sin lugar a dudas, que, que de aquí en más, este, el parque automotor, se va a ir incrementando, y, y va a ser una fiesta, en cada lugar, cada ciudad que lleguemos, va a ser una fiesta, para todos, bueno, te mando un fuerte abrazo, y nuevamente, te agradezco, y, también, agradecer a nuestros esposos, en especial, como le decía, el taller Ricardo Landi, que, que nos da una mano enorme, a todos nuestros auspiciantes, a mis hermanos, nuevamente, te vuelvo a repetir, gracias por todo, y bueno, nos estaremos viendo, en la ciudad de Clodomira, si Dios quiere, viernes, sábado y domingo, abrazo fuerte para todos. Muy bien, completito el turco de Dios, que se escucha, ruido de fondo, los hermanos Tarchín, les mando un saludo a Carlos, también les saludo a Carlos Landi, a Juan Medina, a Chichón, a Néstor, a Frankuito Herrera, que ahora tiene su lavadero, Julio, que también nos escuchan siempre, a Tingas Barrera, que está prendido, que es lindo escuchar, los protagonistas del turco de Osque, Carlos de Osque, que va a estar con Ramón Cachumba de Osques, preparando la competencia, que no falta nada, y hablando de los protagonistas, anticipando, la segunda fecha, el campeonato de Néstor de Raleigh. Gracias, Patricio, ahora, que te parece, vamos a comentarle, ahí tienes en los estudios, si ha sido facilitado el material, el cronograma oficial de la prueba, cuál va a ser. Bueno, tiramos ahora el cronograma, te parece, Julio, Raleigh, ¿vamos ahora? Dale. Bueno, vamos ahora a dar la lectura, entonces, a lo que es el Raleigh, 130 aniversario, ciudad de Clodomira, segunda fecha, campeonato de Saludio de la Oción, Saludio de Raleigh, las colegas que andan por ahí, chicas raci, ramos un saludo, 28, 29, 30 de abril, 2023, cronograma oficial, arrancamos el viernes 21, julio, apertura de inscripciones, escuchen bien, que ya fue la semana pasada, viernes 21, apertura de inscripciones, 18 de la mañana, el link digital, viernes 28, abril, arranca mañana esto, viernes 28, verificación administrativa y técnica, previa autos locales, de 14 a 18 horas, del viernes 28, en Clodomira, ubicación por WhatsApp, organización, ubicación por WhatsApp de organización, esto va a ser mañana, viernes 28, siga mañana, viernes 28, con el ya quedón, ya quedón, después me explica, Julio, qué es esto, ¿no? El ya quedón, 14, check down, bueno, 14, 18 horas, según libre de ruta, van a ir a ver el inglés, Julio, viernes 28 de abril, apertura, parque cerrado, exhibición, aniversario, Clodomira, 15 horas del viernes 28, en cancha de Zolfo, Clodomira, calle Aramburu, esquina pasaje, 7 de octubre, esto va a ser mañana, viernes, 15 horas, hasta ahí termina el calendario del viernes, el cronograma, vamos al sábado 29 de abril, verificación administrativa y técnica, previa autos afuera y observados, vamos a ver, desde las 9 hasta las 8 de la mañana, el sábado 29, en Clodomira, ubicación por whatsapp, sábado 29 de abril, 12.30, apertura, parque cerrado, largada en avenida, Adiodato, Adiodato Herrera, al 400, entonces el sábado, seguimos con el sábado 29, 13.20, reunión obligatoria, de pilotos, en avenida, Adiodato Herrera, al 400, 13.20 el sábado, sábado 14 horas, largada oficial de derrampa, en avenida, Adiodato Herrera, al 550, seguimos con el sábado 29, 14.13, del día sábado, largada oficial, largada oficial, primera etapa, super especial, Chelo Chazarreta, esto va a ser el sábado, vamos al domingo, esto ya termina el domingo, sábado por la tarde, domingo por la mañana, domingo 9.13, largada oficial, segunda etapa, las chacras, las chacras, el domingo 30, domingo 30 de abril, 14.30, coronación ganadora, coronación de ganadores, predio super especial, que se denomina, Chelo Chazarreta, el domingo 30 de abril, 15 horas, verificación técnica final, predio de verificación, administrativa, previa, esto es julio, más o menos, por el programa de cronograma, de actividades, que arranca, viernes 28, sigue el sábado, 29 por la mañana, la verificación, por la tarde, la primera etapa, de la competencia, y cierra el domingo oficialmente, que va a ser la largada oficial, de la segunda etapa, a las 9.13 de la mañana, por las chacras, domingo 30, coronación ganadora, y 14.30, predio super especial, Chelo Chazarreta, que va a ser la entrega del premio, de la coronación, y 30 de abril, ya para ser verificación técnica final, predio de verificación administrativa, previa, de las 15 horas, completo julio, el cronograma, y preparándonos con todo, para lo que viene. Así, por supuesto, algo muy importante, y no dejar, no dejarlo, pasar, ¿no? Se lo podemos decir de esta forma, la inscripción, se realizará, únicamente, con un costo de 5.000 pesos, para las tripulaciones, o los deportistas, interesados, en un rango, de 150 kilómetros, de distancia, o sea, que por ejemplo, para que los interesados, y los oyentes, vayan, interesándose un poco más, Patricio, por ejemplo, el Santiago Capital, por ejemplo, también de la ciudad de La Banda, el único costo, que van a tener, para la inscripción, en total, serían, el arancel, de 5.000 pesos, en el caso, por ejemplo, de tripulaciones, o deportistas, que excedan, esa distancia, de residencia, por ejemplo, gente de Fría, gente de otras provincias, gente de Ojo de Agua, gente de Tintina, que también van a estar presente, el costo, es 0 pesos, o sea, se beca, en la totalidad, no solamente, de la inscripción, y del seguro, a los interesados, a participar, de esta segunda fecha, del campeonato, de San Tegueño del Rally. Bueno, completa la información, Julio, ¿no? Julio, me preguntan, si soy yo, por las gafas que metió, y los lentes de anteojo, me pregunta Elizabeth, que si soy yo, soy yo, Julito, además que, bueno, ahora tenemos unos lindos anteojos, Julio, recetado, ¿no? Lente recetado, que me hace falta, para ver bien la computadora, los teléfonos, pero son más intelectuales, Julio, quedamos con los anteojos, me parece, ¿no? Y bueno, llega, por supuesto, le da a Patricio, y ya, sos vos, Patricio, el mismo pato, Joaquín, ¿no? Joaquín, el mismo pato, mira, poneme, saco un ratito, para que vean, que es el mismo pato, pero Julio, vos tenés una gafa linda, también, que te quedan bien, ¿no? que Joaquín, se renovó la placa. Bueno, Julio, bueno, tenemos que tomar una quebrada, y le distendemos, y después nos queda, Leandro Barbero, tenemos ya, casi 21 y 40 a la noche, en la ciudad fría, queda el vivo grabado, queda grabando el vivo, del Facebook mío, Patricio, a echar Julio, un tema musical, el pedido tuyo. Vamos a hacer un corte, y después volvemos con un invitado especial, y vamos con un par de salutaciones, y estamos, llegando a este gran, comprimido, que resumen, eh, gran comprimido, de extremos, resumen muy resumidos, y lo podíamos decir, como dijo el panzano. Estamos degustando, Joaquín, ¿no? Estamos degustando, estamos degustando de la familia, del deporte motor. ¿Cómo está Tinga Barrera, y Juan Medina, escuchando Franco Herrera, muchachos de los 21 Street, estética vehicular, cuando venga Julio, vamos a lavar la moto ahí, ¿no? Bueno, Joaquín querido, vamos a un temita musical, Joaquín, corte y quebrada, y ya seguimos con más, de Onda Deportiva, junto al barco pirata, rumbo al aniversario, para descomprimir un poquito, de música que le gusta a Julio Acuña, ¿no? Temo musical para Julio Acuña, ya volvemos. ¿Qué ha gustado? ¿Qué ha gustado? a un día si no está haciendo un par de periodos ¿qué fue tu amigo? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? vamos a ver eso ¿me puede? mucho esto es un saludo salen todos locos termine vamos, ¿no? si, animo ¿cómo hacemos? ¿partido estudiante y salmiento? ¿está jugando? salmiento voy a jugando con Oro y Cruz y estudiante con Platense la mano ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Gracias. 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 Buenas noches. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas noches, la noche de Onda Deportiva. Un placer escucharte. Gracias por poder hacer una entrevista de nosotros, justo aquí en el taller. A venir nuestro amigo, el amante de los fierros y, bueno, loco de la locución. Así que... Gracias porque siempre nos tienen en cuenta ahí. Qué lindo, Rubén. Parafría, que es el único medio radial deportivo que puedas hablar. Que contar. El otro día hablaba también con tu hijo. Qué lindo esto de la familia del deporte motor. Tendrán los protagonistas y te sumen también vos, ¿no? Sí, yo soy del agradecido que puedan contarle a la gente lo que hacen también ustedes. Todo un sacrificio, ¿no? En cada competencia, en cada lugar que se trasladan y de armar la máquina para presentarse en cada competencia. Sí, gracias a Dios podemos hacer algo de lo que nos apasiona y nos gusta. Así que, bueno, con la ayuda de Dios y, bueno, con mucho sacrificio se puede hacer esto, ¿viste? Todo es pasión. Y hoy está más complicado, Rubén, ¿no? Totalmente. Sí, sí, casualmente estamos armando una motito. Y, bueno, el amigo Julio ha venido para acá acompañarnos. Y, bueno, en eso, digamos, está haciendo el reportaje aquí. ¿Qué tal? Rubén, contame. ¿Se están preparando? Este año arrancaron bien. Porque el otro día hablamos hace dos meses. Creo que hablamos también de lo que se viene preparando. ¿Y cómo viene este año? En este 2023. A pesar de que está duro lo económico, ¿cómo se van preparando para lo que viene? Sí, gracias a Dios venimos bien. Mi hijo viene ganando en varias categorías. En ciclo, 110, EG. Bueno, ahora ya se suma en Twister también. Ya anda acelerando la que pilla, ¿viste? No tiene drama. Sí. Así que, gracias a Dios, un buen resultado. Sí. Y, contame, ¿tu hijo cuánto hace que está en esto? Y, bueno, él de chiquitito, de los cuatro años, que ya está metido en esto. Igual que mi hermano. Mi hermano también ha corrido los cuatro años. Se ha reconocido como el pilotito más chiquito de la Argentina. Sí. Rubén, ¿y él tiene cuánto tu hijo ahora? Trece. Ahora tiene doce añitos, tiene mi hijo. Y anda en el óvulo también. Mira, ocho años y él creo que es ganador en todo el lugar. Pero Julio me dice que sigue sorprendiendo. Tan chiquitito y se anima, ¿no? No tiene miedo. Sí, sí. Hemos ido correr también en el circuito de Oscar Galvez y también ha ganado ahí. Es en el autódromo. Qué lindo, ¿no? ¿Le da algunas recomendaciones, Rubén, cuando él se sube a la moto? Las competencias, por supuesto. Sabemos lo que es la velocidad, ¿no? Tener los reflejos, tener atentos. ¿Cómo lo vas llevando eso? Sí, siempre uno, bueno, déjame en manos de Dios primeramente, ¿viste? Seguro. Bueno, vos habéis que los fierros por ahí, esto puede tener... Su falla, su falla. Su falla. Es muy delicado también, ¿no? Señor, su falla. Sí, 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 sí. Pero siempre sí, con cuidado. A veces tengo mucha atención a lo que hace. Pero desde muy chico lo apoyaste en esto, la pasión de él. Porque él viene de tu familia, ¿no? Ya desde muy chico, de los genes, viene participando en esto. Sí, gracias a Dios, todos somos locos de los fierros aquí. Sí, sí. Por eso digo, qué lindo que vos lo apoyes. Que estés ahí al lado de él. Que le puedas también dar las herramientas necesarias de una familia apoyando a su hijo, lo que le guste y le apasiona. Sí, la mamá también. Y bueno, todas las familias siempre hemos venido ahí, a veces, acompañándonos. Porque hoy en día, a veces, si no lo acompañan tus hijos, pueden hacer cosas malas, a veces. Sí. ¿Ves el mundo de las motos? ¿Ves muy distinto al mundo del rally, del deporte de fierro, de autos? Que son cosas diferentes, pero ¿lo ves más competitivo o cómo lo ves el mundo de las motos? Sí, de las motos es más sacrificado, es otro nivel, digamos, el del rally es diferente, es más familiar eso, ¿viste? Es muy lindo también el rally. No soy apasionado de eso, pero he visto en varias carreras y he tenido la oportunidad de estar ahí con muchos chicos de los grupos. Los conozco a Faisal, bueno, casi todos los chicos de ahí. A Hanovic. Hanovic. El corredor de ahí, bueno. Sí, sí. Y me acuerdo que él estuvo en Frías también, en Percipoca en Frías, las picadas. Sí, también ha ganado, ha tenido la oportunidad de ganar ahí. ¿De Ema García? Claro, de Ema García, de las picadas. En Campo, en Mita, sí. En Mita. Que le tiramos un saludo también a él, que siempre se engancha al programa. Y bueno, ¿ahora cuándo viene la competencia, lo más reciente que tienen para...? ¿Cuándo volverán a subirse a la moto? Y ahora tenemos, este fin de semana tenemos picada, y el otro fin de semana hay óvalos en Colonia Dora, y bueno, en Forrest también hay. Y yo sé que hay competencia ahí también en fría, pero no vamos a poder ir. Ahí estamos complicados con el tema. Sí, sí. Claro, la agenda nos da para todos, ¿no? Sí, nos podemos. Clodomira, Forrest, y aparte del traslado, te vuelvo a decir, ustedes lo hacen a pulmón también, ¿no? Porque no hay apoyo, hay auspicio, o ustedes se generan los propios recursos, querido Rubén Barbero. No, gracias a Dios tenemos mucho trabajo, ¿no? No tenemos nadie que nos pide sin nada, ¿visto? Por ahora no, ¿visto? Ojalá algún día se suman. Se puedan sumar. No, nos ayuden, claro. Colaboren algo, ¿visto? Esto es difícil sin apoyo, Rubén también, ¿no? Es muy duro, Julio lo sabe mejor que nadie. Sí, sí, sí. Mucha gente sabe que todo está pulmón y, bueno, justo me lo hablan para hacer la técnica, yo soy el técnico ahí, digamos, en los temas de las carreras, así que, bueno, por lo menos ahí hago, me pagan, ¿visto? A unos pesos. Qué bueno. Con las manos vacías, digamos. Claro, qué lindo, Rubén, ¿no? Que puedas también ahí, de alguna manera, sobrellevar esto, que también es tu profesión. ¿Tienes tu taller? ¿Hace muchos años tienes el taller? Y yo tengo de los 14 años. 14 años, ¿no? Yo tengo de los 36 años que escribí, mira. No, mira, Joaquín. 14, 36, Joaquín. 50 años, Rubén, ¿no? Y eso es toda una pasión para vos. Vos es tu medio de vida, pero, digamos, te apasiona estar en tu taller, ahí como Julio, que va siempre a visitarlos, estar con los muchachos de la familia. Qué lindo que a la familia también les guste lo mismo, ¿no? Es muy lindo eso. Sí, sí. La verdad, he tenido la oportunidad, bueno, de tener muchos amigos y de hacer muchos amigos. Y bueno, yo lo tomo como una familia esto. Todos son, para mí, una excelente persona. Lo respeto y lo amo como cualquiera de mi familia. Qué bueno, Rubén, ¿no? Seguramente, Rubén, si va a venir muchas cosas lindas, que también representas en la provincia. Qué bueno que tu hijo también esté participando, que los sueños se pueden conseguir. Y bueno, él seguramente va a querer seguir con las motos o pensar que después va a querer subir algún auto. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que más por las motos. Sí, sí. ¿Vos no lo ves? También, si hemos tenido la oportunidad de correr en karting, también hemos andado bien, gracias a Dios. Y a vos como papá, ¿qué te gustaría? ¿Que sigas con las motos karting o te gustaría verlo en un auto? No, siempre las motos, dos ruedas, somos locos de las dos ruedas. Las dos ruedas, no las cuatro no, Joaquín, las dos, las dos ruedas. Rubén, bueno, la verdad nosotros te queremos agradecer. Julito, seguramente algo te quieren preguntar. Sé que está ahí tu hijo, ¿no? ¿Cómo se llama tu hijo? Sí, Máximo Jesús Barbero. Máximo Jesús Barbero, Joaquín. El pequeño gigante. Así lo comentamos. Máximo que alguna vez tiene que venir a fría a conocernos acá. Siempre nos saluda. Rubén, te felicito. Para la familia, el deporte motor del dos ruedas, digo yo. Por el motociclismo, el óvalo. Son otros deportes que también tienen que ver con la familia del deporte motor. El cuatriciclo, el karting. Y bueno, qué lindo que tengan su espacio acá. De poder contarle a la gente todo el sacrificio que hacen. Y que no es fácil estar en lo que están participando ustedes. Por eso te felicito a vos y a tu hijo, Máximo Barbero, por lo que vienen consiguiendo y haciéndole lo que es el deporte motor. Yo les quiero agradecer a ustedes porque siempre nos tienen en cuenta. Y bueno, por el reportaje. Y bueno, agradecerle a otra gente de fría ahí. Bueno, todo en realidad. Sí, que te conoces. Tengo varios amigos y he hecho muchos amigos ahí. Nómbralo si querés Rubén, ¿no? Si te conoces. Nómbralo si querés. ¿Te conoces alguno? Sí, de Néstor Campos. Después está Juguito. Ahí más. Bueno, mucha gente de ahí que nos... Ah, de Riachi también, ¿no? Liguito Riachi. Sí, sí. También he tenido la oportunidad ahí de hacerme una amistad. Y bueno, mucha gente. Hay chicas también, amigos de Julio que se han acercado ahí. Amigas también de Julio. Amantes de los fierros, de las motos, de Rally y todo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Siempre le gusta. Una chica que corre. ¿Cómo le llamaba, Julio? A ver. Ah, Sofía Estrada. Sofía. Sí. De Mili Bravo. Mili Bravo. Ah, Mili. Para Mili Bravo. También que se suma, ¿no? Y aprovecho también para hablar sobre Sofía Estrada también, ¿no? Que es una representante nuestra. Sí, sí, sí. También justo ahí siempre estamos y se acercan y Julio presenta todo. Por eso no me acuerdo de todo, ¿viste? Pero muy buena gente. Y estuvieron acá. Él ya vino con su papá. ¿Te acuerdas, Rubén? Estuvieron acá con Julio. Sofía también vino acá con el karting. Campeona, su papá también, que le mandamos saludos. Que hace rato no vienen por acá. Pero bueno, siempre están participando, representando a la ciudad. De Fría, que es muy deportista. Muy fierrera Fría, ¿no? Con muchos deportistas que les gusta mucho lo que es el karting, las motos, el óvalo y los autos. Sí, sí. Emite uno de esos locos. Sí. Siempre aporta ahí. Muy fierrero los pilotos de Fría, Rubén, ¿no? Sí. Ahora anda en bicicleta. Llegó la década de César. Sí. Bueno. Rubén, querido. Yo te agradezco que me quedan poquitos minutos. Ya después lo quiero despedir a Julio. Gracias. Saludos a Máximo, Joaquín. Estamos ahí en la gatera ya. En nombre de mi operador. Medio feliz del trabajador para el lunes, ¿eh? Rubén, te saludo con anticipación. El lunes ya el trabajador, porque son los trabajadores también de los talleres, de los que hacen ustedes, que es poner el lomo al país. Y también trabajar por lo que les gusta, que es muy lindo. Te felicito también. Y sabés que la casa, el programa está abierto para cuando vos quieras salir a ver con Julio. Y Máximo, está las puertas abiertas en Onda Deportiva. Bueno, muchísimas gracias y muchísima bendición también para ustedes que crezcan grandemente ese programa, que es tan bueno, porque tiene muchas dificultades en el motociclismo y cosas que no hay. Sí. Sí. Y bueno, en Shari y en Cartel y en todo. Así que bueno. Un abrazo de la distancia y bueno, que Dios te bendiga grande. Y vamos por los 15 años, Rubén. En mayo de los 15 años, Julio está ahí con los 14. Estamos cumpliendo el aniversario, 15 de mayo. Esa verá que bueno. Esperamos tu saludo el 15 de mayo con Máximo, ¿eh? Eh, por favor, ahí van a estar. Con un audio, con un audio y lo mandás con Julio. Un abrazo enorme, hombre, mi operador. Y vamos por mucho más. Un abrazo enorme, Rubén. Gracias. Igualmente. Gracias a ustedes. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Julito, ya nos queda en la gatera, Julio. Algo más del informe. ¿Qué más te queda, Julio, en la gatera? Linda noche de Onda Deportiva con lo que es el deporte motor. Eh, realmente muy distendida. Porque como nosotros lo estábamos haciendo, lo anticipo a los amigos oyentes que nos están sintonizando. Y se están enterando de muchos pormenores que realmente, sin hacer ningún tipo de preguntas o encuestas estructuradas, uno realmente puede llegar a apreciar y muchas veces alguno a dimensionar y hasta llegar a identificarse con un gusto, una pasión o tal vez con algún estilo de vida, ¿no? Sí. Qué lindo, Julito, ¿no? Estilo de vida. Y yo digo, lo denomino siempre, Julio, los jueves, el de Onda Deportiva con el deporte motor. Y más, hace... Creo que la última vez, Julio, que me visitaste fue cuando vino Luis Malter, ¿no? Que de paso le mandamos un saludo a Cristian. Joaquín, para despedida, que es el cumpleaños de Cristian Malter. De Enzo, de Luis, le mandamos un saludo a Luis. También le mandamos un saludo a Ivana. A la familia Reynoso. A José, a doña Ana Barrio Nuevo. También le saludo para Agustín. Para Florencia Valentina. En la memoria, recuerdo, siempre está de Matías. Del amigo Matías del Monito. De Alejandro Reynoso, de Luchín. Bueno, todos los muchachos de la... Franquito Herrera, te decía. A Tinga Barrera, que está prendido al día alto. Todos ahí. A Onda Deportiva. Y bueno, siempre lo escuchamos. A los muchachos, cada vez que quieran venir a hablar. A Gabriel Quiroga, a Giorbandi, a Rodrigo Nobile. Bueno, mucha gente del deporte motote. Siempre está prendido, cada vez que tenés que estar con nosotros, Julio. Por supuesto. Es temprana hora de la mañana. Tuvimos conversación telefónica directamente con Córdoba, con Cristian. Saludando el día de su cumpleaños. Ahí estaba Antonio de Filippi también. Ya, Antonio. Está viniendo, está viniendo el camino. Antonio está llegando mañana. Para acompañar a Rally Santereño también. Y, por supuesto, lo esperamos a Arilito Puentes. Y lo esperamos a Brevito Fiujiu también por acá. Que ya estaban inscritos los chicos. Tenemos un auto de Mecánica Landis. Que todavía no está definido cuál va a ser la tripulación. Claro, claro. El 128 de Juan Medina. Que está aquí. Ya está en la ciudad de La Banta también. Así que hay mucho, mucho para este fin de semana. Y, por supuesto, hacemos el anticipo con el Negro Barbero. Antonio Franco. Claro. Un gran hacedor. Un gran hacedor de lo que era el motociclismo de Óvalo. Trabajando a brazos torcidos con el Jali. Perdón. Está trabajando a brazos torcidos realmente con el pueblo zonal santiagueño. Trabajando nada más y nada menos que en algo tan delicado como la parte técnica. Por eso se le va a complicar la agenda. Como nosotros a veces estar presentes en otro tipo de eventos. Cubriendo o trabajando, ¿no? Claro. Bueno, Julito. Julito, aprovecho para darles a la gente de Tapso también que nos viste a Virando. Amigo Hugo Fernández. Elizabeth Quiroz, mi novia, que también está prendida. A mi amigo Ariel Rojas. Arielito Rojas. Francesca. Cosué. Que se va al torneo de Santiago el próximo mes de mayo. 25 al 28, Atlético Santiago. Vanessa Ferreira. A la familia también de mi amigo Ariel Rojas, que el lunes es Día del Trabajador. Te voy a decir algo anticipado, Julio. Porque ya el lunes es Día del Trabajador. Vos sos un trabajador de los medios de comunicación. Como yo digo, le ponés el lomo. La pasión, Julio. En nombre mío de Joaquín te queremos saludar. Porque el día es un día especial para los trabajadores en los medios de comunicación. Poco reconocido y poco valorado a veces, ¿no? Pero hay que decirlo, Julio. Así que esperamos que el lunes a la distancia nos puedas festejar. También tranquilo, reunido con tu familia, con tus seres más queridos, más cercanos. Y que sea un día para también reflexionar. Que el día del trabajador también es un día importante. Que nos tomamos cada uno en la profesión que sea. En lo que sea. Haciendo lo que nos gusta. Y también dándole, brindándole algo al país. Y como lo dice una frase, ¿no? Vos puedes tomarlo como quieras. Pero vos, antes de subirte a la moto, ponete el casco. Ponete el casco. Muy bien, Julio, querido. Julio, baile para el cierre. El feliz cumpleaños para que viste al máster. Que hoy estuviste charlando con él. Y también tenemos otro cumpleaños. Como casualmente la más chica de mi familia. Mi hermana Juliana, que cumpleaños también es el de hoy. Así que le mando un feliz cumpleaños. Que terminen lindo. Hagan que toda la familia del deporte este fin de semana. El próximo fin de semana tenemos, como lo estaba anticipando. Tuvo bien. Óvalo. Tenemos Cali Tucumano. Se viene ya dentro de muy pocos días. También la fecha del Jali catamarqueño. Que llega hasta la ciudad de recreo. Todo eso y mucho más lo van a estar compartiendo y viviendo, por supuesto, a todos los municipios. No solamente Barco Pirates de Onda Deportiva. Sino llegando como podamos. Nosotros, hoy por hoy, realmente se ha puesto muy difícil. Muy complicado. Sí, verdad. Pero gracias a los medios de comunicación y a la tecnología, nosotros podemos llegar a la puerta de cada hogar. A cada parlantecito, como decimos nosotros aquí en la radio. Y mandar un saludo muy especial. Siempre agradeciendo a nuestros amigos oficiantes que, si no fuera por ello, nosotros no podríamos no solamente estar en el aire, sino compartir esta gran pasión como el periodismo. Y por supuesto, llevar a toda la sociedad lo que está pasando en el deporte motor. No solo entre las provincias, sino también del país, ¿no? Bueno, Julio, querido. Si querés, próximo jueves ya estamos en mayo, anticipando el aniversario. Tres, catorce años, dice entonces. Catorce años en el Barco Pirata. Quince de Onda Deportiva. Si te mejorás salud, pues la logística te da. Venís para compartir con nosotros. Lunes 15. Vamos a tener el brinde nosotros agendarlo. Lunes 15 de mayo. Y bueno, acá tenemos con Joaquín y todo el equipo para festejar un aniversario más distinto, ¿no? Como todos los otros, Julio. Pero hay que brindar con los seres queridos y el equipo de trabajo que está siempre firme. Todas las noches en las ciudades frías, brindando la mejor. Y como yo digo siempre, la mirada objetiva del capitán y la voz de los protagonistas. Julio, querido, cerramos ya desde acá para Onda Deportiva. Cierro con el feliz cumpleaños. Ya tengo la rotativa. Agradeciéndote a vos. Y hasta cuando vos quieras volver con nosotros en nombre mío de Joaquín. Feliz día del trabajador. Y estamos en contacto, en comunicación, en privado, Julio, como siempre, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente a todos. Agradecer a Claudio Ledema, que me va a estar acompañando nuevamente en el Rally Santiaqueño, como lo hace también el Rally Catón Parqueño, este fin de semana para trabajar en la cobertura. Y invitarlos a todos nuevamente a que puedan salir a disfrutar. Y, por supuesto, ubicarse en lugares correctos, evitar los excesos y, más que nada, compartir de algo tan hermoso como es no solamente la pasión de los fierros, sino todos los deportes en general. Le mando un gran abrazo, Patricio. Joaquín en los estudios. Muchísimas gracias por el trabajo, chicos. Y nos estaremos reencontrando la próxima semana. Excelente, Julio. Buen fin de semana. Cuídate mucho, hermano. Y de parte de Pablito.